Música 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 Venga, la venga, la venga, la venga, la venga. Esperemos que huelo. Venga, me han dejado que huelo que me hagas. ¿Ahora no me hagan las chicas? ¿Ahora no me hagan las chicas? ¿Ahora no me hagan las chicas? Yo me iba a... Se creó mucho porque... No sé, no sé. Oye, Diego, Diego. O sea, no te engañaste. Dijo que no ibas a venir. Que ella no te hablaba, que ya había cortado el acto, que te odiaba. No, de hecho no vine a la conferencia, vine a campear a Pokémon. Jueyes del día Pokémon. Ve todos estos jueyes. Mira, me traje a Jesus, a Taylor y a García. Y un ladrón. Saludos. El CAMERA Tenía una gremota. Un pedazo. No, la primera. Es el que dice. Aya, apenas. Se ve rojito, esta mía de aquí. Ah, está chiamo, chiamo. ¿Te dolió? No, güey, con estos dos chiché, güey. ¿Te duele? Sí, es real, güey. ¿Te duele el trazo, güey? ¿Recuerdas cuando fue Rebel a esta? Que le dije, güey, ¿cuántos te hiciste? Solo tres. ¡Oh! Solo tres, ¿eh? Nada más, no manches. Güey, está el mero pedo, güey. ¿Y la grafa? Ah, no, pues así hasta yo me trazo de pinche cula. Pero mi cara, güey. Te vas a tratar mi cara, cabrón. A todo el culo aquí, güey. Y como ya se me suena, pero... A nosotros en la otra, por favor. ¡Demorados! ¿Acá está la lengua? ¡O adelante! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien. O sea, yo no tengo más de esto. ¿Quién es el grupo? ¡Ah, ya, güey! Uno de los ganadores. Pedriki. Uno de los ganadores. ¿Dónde está? Sí, sí. Eso. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Para qué? ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo respectan el revés? Güey, yo les digo pinche... ¿Y el revés? Está re pendejo, güey. ¿Y el revés? No, vení. ¡Uy! Pero iba a venir a cantar el... ¡Ay! Es un pendejo. Jaden y Mila. Viene... No sé si venga Alan y Yair. Alan yo no le... ¡Ah! Yo no le invité. No, güey. No es que no, güey. Y este... A Yair, por decir, le comenté. Ayer, güey, no sé quién me rancó, güey. Pero era... No sé si era Alan, digo, Yair o... Elías. Uno de ellos, ¿qué va a decir? Que si podía llegar un poco tarde y ya, sí. Elías. ¿Sí? Alayas. Alayas. Sí. Bueno, es que venga allí para con las cocinas. No, no es para... Quizás vende el padre. Para aprender esta mierda. Pregúntale un recibe de mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí, es para decirlo, pero de su mejor acción. No, 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 no. Mira, aquí no hay 10. ¿Cuánto? ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Por allá, el tema de 500. Este me trae 500. Sí. El quinto da mano. Por eso ha sido esa pregunte. Te lo voy a mandar por en cuanto. ¿Con quién te viniste? Solo, güey, de asimba, güey, de asolapa. ¿Qué otro nosotras? Ya sé, señor. Llegamos a... Llegamos a... Llegamos a... Llegamos a... Apartar lugar. Es que pinche de rebel vale para pura madre, güey. De rebel vale para los dos. Eres mal perro, güey. Por eso la mamá. ¿Jugante? Por eso la mamá. Si no, no sería Pedrinki, ¿sabes? Por eso no pedí que. Pedrinki. Pedrinki. ¿Qué pedo con esos hijos a puta madre van a venir? Pero eres mi pinche. Ya me quiero ir a la ver. Ah, gracias, amigo. Gracias, buena espaya. Para eso no hay horario. ¿O no? ¿O no? ¿O no? A mí dice que no hay idea que en la boca va a salir la cara. ¿Qué te conoce? ¿Qué te conoce? Se cachó mi gatita. ¿Qué te conoce? ¿Quién más va a venir? No sé. Bendita. Bendita. ¿Qué te conoce? No sé. ¡Te lo juro! 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 ¡Te lo juro!